¿Qué es el clima del momento? ¿Qué es el clima del momento? ¿Qué es el clima del momento? Un desierto no tiene combustible, no hay continuidad material vegetal, etc. Entonces un desierto se llama un ecosistema independiente del fuego. Pero por otro lado esos bosques de eucalipto por allá en Australia o esas sabanas africanas, las sabanas africanas son un buen ejemplo, tienen esos pastos que se prenden muy rápidamente porque son delgaditos tipo hoja de periódico altamente inflamables, se esparte rápido, hay mucha tormenta seca, mucha actividad de rayos y por otro lado pues tienen unas sequías muy marcadas y un clima perfecto. Entonces ahí es un ecosistema dependiente del fuego. Y por otro ecosistema digamos independiente del fuego se podría pensar como el chocó, porque el chocó pues llueve, no para de llover, llueve 10.000 milímetros. Entonces eso siempre está mojado, ahí no hay opción. Aunque haya mucho combustible y de pronto haya muchas fuentes de ignición, no se va a prender. Y están los ecosistemas digamos sensibles al fuego, ah bueno, los sensibles al fuego que no han tenido el fuego ahí en su dinámica, pues obviamente de pronto sí se han incendiado, pero por ahí cada mil años, cada 200 años, unas cosas así. Entonces la vegetación no tiene esas características, ni la fauna ni la flora tienen esas características de reaccionar y regenerarse después de ese disturbio. En cambio los ecosistemas que son dependientes del fuego, como esos bosques, pues las semillas germinan por calor, las especies son altamente inflamables, les gusta el fuego, se prende. También expulsan sus semillas cuando hay fuego, rebrotan cuando hay fuego, crecen más y crecen miles. Bueno, y lo mismo, hay una fauna, no toda la fauna, pero hay una fauna que aparece justo cuando se abren esos claros por el fuego. Entonces hay que entender, entonces lo primero que es aparte de la ecología del fuego, entender esas relaciones con el fuego y claro, hoy empieza uno a estudiar también cómo el hombre ha modificado eso que se llama el régimen del fuego, que es cuánto deben ocurrir los fuegos, qué área más o menos ocupan, qué frecuencia más o menos tienen, qué nivel de severidad o daño más o menos causan, cuando son naturales o cuando son humanos. Entonces eso es lo que empieza uno a estudiar y ahí como la capacidad uno de respuesta del sistema.